Ya que nos preocupa el entorno que ha generado la invasión de Ucrania por Putin, pues veamos los números. Indudablemente no estoy justificando ni quitando la importancia de las muertes violentas en un conflicto bélico, pero empalidecen en números respecto a los que mueren cada año, ya hoy en día no son escenarios futuros, es presente por el cambio climático. El cambio climático mata a más personas, según Fernando Valladares, que los conflictos bélicos. Así con esta crudeza, el investigador del CSIT y premio Jaume I del Medio Ambiente 2021 ha desilvanado en esta conferencia la Universidad de La Rioja qué es el cambio climático, qué impacto tiene y por qué muchas veces nos hacemos trampa. Así que viendo un poco la tipología de los escépticos también se aprende, también hay que ver cuántos de ellos hay, qué motivaciones pueden tener y todos tenemos un pequeño negacionista dentro. Yo mismo desearía estar equivocado en la mayoría de las cosas que hoy voy a contar. ¿Y estamos todavía a tiempo de parar el cambio climático? Por supuesto que se está siempre a tiempo para algo, pero llevamos unos cuantos años de retraso. A nadie se le escapa que empezamos con mucha energía el Acuerdo de París, la Agenda 2030, y a partir de entonces se nos ha ido un poco la fuerza. De ahí que este reconocido científico haya invitado a todos a hacerse esta reflexión. Nos pasamos demasiado tiempo describiendo lo que pasa sin entender por qué pasa. No entendemos lo que pasa. Si lo entendiéramos, por ejemplo, entenderíamos que Putin no hubiera tenido tanta osadía invadiendo Ucrania si hubiéramos hecho los deberes climáticos, si hubiéramos empezado la transición siete años antes, si no dependiéramos tanto de los combustibles fósiles. Por eso, según Valladares, todos deberíamos hacernos una pregunta. ¿Por qué no hacemos más? Gracias. 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 Gracias.